Soy Clark López, estudio ingeniería industrial, las cosas más importantes que me ha enseñado la UCA han sido a ser más responsable, a trabajar en equipo y a luchar por mis sueños. Les quiero invitar a participar en la feria vocacional este 24 de septiembre a partir de las 8 de la mañana.